Bueno, y en Quintana Roo un grupo de hombres armados atacó un bar en el centro de Cancún. El saldo fue de una mujer muerta y cuatro heridos. Dos sujetos bajaron de una camioneta, ingresaron al lugar y dispararon en contra de los clientes. La fachada del establecimiento recibió por lo menos 20 balazos. Cabe destacar que el bar denominado Sports Bar RM es frecuentado por ciudadanos locales. Los lesionados fueron atendidos en el Hospital General, en donde dos de ellos se reportan como graves. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes. Gracias por ver el video.